Retomamos la información del caso Odebrecht, pues hace pocos minutos terminó la comparecencia del exfiscal general Galo Chiriboga a la Asamblea Nacional. Lo convocaron en la Comisión de Fiscalización como parte del proceso de juicio político contra Carlos Pollitt y para que explique sus acciones por el caso Odebrecht durante su gestión como fiscal general, ya que se lo acusa de inacción en el cargo. Un reporte de Juan Carlos Aizprúa. El exfiscal general del estado Galo Chiriboga inició su comparecencia explicando cronológicamente cómo entre diciembre del 2016 y mayo del 2017 emprendió acciones una vez que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo públicos los casos de corrupción protagonizados por Odebrecht. Aseguró que si hasta el momento no se conocen los nombres de la lista de Odebrecht, es por un acuerdo de confidencialidad entre la constructora y las fiscalías de Estados Unidos y Brasil. La información no la disponemos los fiscales, es decir, estos debates que en Ecuador tenemos se repiten y se replican en el resto de países porque con toda razón las asambleas, los medios dicen, bueno, queremos los resultados de quién está metido en estos problemas. E indicó que mientras estuvo a cargo de la fiscalía, no halló responsabilidad en contra del ex contralor Carlos Pollitt, quien actualmente enfrenta una indagación penal por concusión, es decir, por presuntamente haber pedido gratificaciones indebidas. Pero en mi administración no conocimos ningún hecho relacionado a una inconducta de parte del contralor Pollitt. Tras finalizar la exposición de Chiriboga, comenzó la ronda de preguntas. El opositor Raúl Tello, de la bancada de integración nacional, criticó la labor de Chiriboga al frente de la fiscalía. Usted tiene responsabilidad. Y usted tiene responsabilidad por la inacción de la fiscalía durante todo este tiempo. Y cuestionó su salida en mayo de este año, un mes antes de que culmine su periodo. Usted salió antes de que terminara su periodo de funciones por no asumir la responsabilidad de tomar medidas en contra del ex contralor, de su amigo y coideario. La pregunta es, ¿podía razonablemente sostenerse tener a un fiscal ya elegido, sentado, esperando dos meses y medio o dos, a que se cumple el plazo? Luego llegó el turno el asambleísta de Creo, Raúl Burbano, quien por su pregunta relacionada al caso de corrupción en Petroecuador, tuvo una discusión con la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión. El señor Carlos Pareja Llanuzeli, sometido al polígrafo, ex ministro de Hidrocarburos y ex gerente de Petroecuador, realiza varias declaraciones en las que dice, Alex Bravo y Arturo Donoso le entregaron dinero de contratistas para que sea entregado al contralor Carlos Poli y el fiscal Galo Chiriboga en la ciudad de Quito. Le pregunto, ¿usted recibió ese dinero de parte de Carlos Pareja Llanuzeli? Aquí hay que ser respetuosos de los momentos en los cuales estamos tomando. Señora asambleísta, lamento que usted no esté informada, pero el caso de Carlos Pareja Llanuzeli se vincula precisamente por este tema. Así es, usted está asambleísta, yo soy muy respetuosa, ya acabó su uso de la palabra, soy la presidenta y estoy haciendo uso de la palabra. Yo conduzco esta comisión, señor asambleísta, y le pido por favor que respete, que respete, por favor. Así es, está faltando el respeto en el momento en que usted acabó el uso de la palabra. Pese al disgusto de Carrión, el exfiscal respondió. Yo no he recibido ningún dinero del señor Pareja, porque no tengo por qué hacerlo. Él no tiene por qué entregarme ningún dinero. ¿Acaso yo, como fiscal general, estaba investigando un caso de Pareja en ese momento? No. Así finalizó la comparecencia el exfiscal Galo Chiriboga en la comisión de fiscalización de la asamblea, donde la prensa tuvo restricciones para abordar al exfuncionario a su salida.